Buenas tardes a todos. Antes de empezar esta rueda de prensa, sí que quería transmitir mis condolencias a Luis y a toda su familia. Gracias a todos. Un familiar, cuando perdemos a un padre, que puedo dar fe de ello, pero creo que perder a un hijo supera todas esas circunstancias. Y, bueno, quizás en estos momentos tan difíciles también nos hace pensar cómo relativizamos algunas cosas que creemos que pueden ser importantes y hay otras que lo son mucho más. Gracias, repito, en nombre de todos, plantilla, cuerpo técnico y a nivel personal y en mi familia, todo nuestro cariño y apoyo. Ahora sí, preguntas, por favor, de cara al partido de mañana, cuando queráis. Hola, Marcelino, aquí Lourdes de las provincias. Le quería preguntar por cómo está Pichini y también si le gustaría que trajeran a un jugador que jugase en esa posición. Tuvimos un golpe duro a nivel profesional esta semana también, aparte del que acabamos de hablar, muy diferentes el uno del otro. Pero, bueno, ver a un futbolista que en un golpe fortuito se genera una lesión tan importante, con tantos meses por delante de duro esfuerzo, pues es complicado. Un golpe duro para él, el que más, para todos nosotros, para sus compañeros. Solo desearle que así me costa, que bueno, pues la operación ha salido bien y ahora pues le queda un proceso duro por delante, pero está animado, está convencido de que lo más rápidamente posible estará con nosotros y ahora pues en todo este proceso nosotros vamos a ayudarle y que él se sienta arropado, querido y que vamos a mostrarle todo nuestro apoyo para que esa recuperación dentro de la dificultad, pues sea lo más rápida posible. Y si deberíamos de traer un, o estamos pensando en traer un lateral derecho, pues sí. Estamos valorando esa opción porque nos quedamos ahí muy cortos en esa posición, dado que se prevé una, bueno, pues un largo periodo en el que Pichini no va a estar disponible. Siguiente pregunta, por favor. Mister, aquí Héctor Gómez para la Tribuna Deportiva. Supongo que tendrá muchas ganas de que se acabe el mercado, porque como usted dijo hace, no sé si una rueda de prensa o dos, han tenido un verano movidito, pero faltando todavía tres días para que se cierre, ¿en qué punto está el tema, Rodrigo? Porque yo no sé cómo valoraría usted todo lo que ha pasado en las últimas tres semanas y no sé si nos podría contar quién autorizó al jugador para que aquí se despidiera de todo el mundo y se marchara a Madrid, porque no sé si usted lo da igual, pero parece un sinsentido, ¿no? Que el jugador un día estuviera marchándose a Madrid y hoy esté en la lista cuando faltan dos días para acabar el mercado de fichajes. Como podréis comprender, hay situaciones que se le escapan a un entrenador y esta es una de ellas. Nosotros, como hemos dicho siempre, respetamos las decisiones empresariales y está claro que del club, de nuestro club, y no sé si de más también ha salido una información de que había un acuerdo con el Atlético de Madrid. ¿En qué situación estamos ahora? Pues yo tampoco la sé, porque es algo que, bueno, pues pertenece no a mi ámbito. Yo no soy quien decide los traspasos ni en qué condiciones de cualquier jugador del Valencia, por lo tanto, esta situación se me escapa en el sentido en qué posición estamos. Rodrigo, yo sigo diciendo, he dicho, mantengo, porque es así, porque es así. Ha tenido una respuesta profesional ejemplar, ha tenido una respuesta a nivel personal ejemplar igualmente, porque, bueno, su forma de ser solo ha hecho que ayudar al grupo. Supongo que para un jugador, para cualquier jugador, cuando hay una incertidumbre sobre su futuro, pues no es la situación más cómoda desde el punto de vista mental, anímico. Pero la verdad es que yo tengo que decir que su forma de actuar es absolutamente ejemplar. Y hasta ese momento, pues bueno, mañana decidiremos si estará en el once inicial o no, como ya sabéis, está en la lista. Y lo que suceda hasta el día dos, no lo sé. Yo me remito a unas palabras recientemente del presidente, en las que dijo que hasta el final, final del mercado, cualquier situación se podía dar en este aspecto. ¿Más preguntas, por favor? Buenas tardes. Fernando Álvarez de Marca, en la misma línea. Le quiero preguntar por otro jugador, por Rafinha, si le consta que no va a venir ni cedido o si, como dijo el presidente, hasta el 2 de septiembre hay opciones de que venga. El club me ha comunicado que la propiedad no había dado el visto bueno a la incorporación de Rafinha en condición de cedido. Siguiente pregunta, por favor. Un poco siguiendo lo que acaba de decir, le sorprende, porque usted aquí nos dijo que la propiedad en Singapur le dijo que si era cedido podría venir, ahora no puede venir Rafinha. Rafinha es raro y al hilo de eso le quiero hacer una pregunta, algo que se pregunta al valencianismo, porque estamos a dos días que acaba el mercado de fichajes y el equipo se ha reforzado poco para ir a la Champions, o sea, la sensación queda desde fuera. Ha cambiado el portero uno por otro, ha cambiado un delantero uno por otro, pero no han venido fichajes para reforzar el equipo. ¿Le sorprende lo de Rafinha antes sí, ahora no y que no haya inversión? Y le puedo preguntar por nombres, por ejemplo, porque es la sensación que está quedando en la calle y usted tiene la oportunidad de decirle al aficionado, parece que usted ha sido el que ha traído solo usted a Jason, a Sobrino, Manu Vallejo y que ahora usted no los quiere. No sé si puede explicar todo eso porque da la sensación de que se ha fichado con una parte, el club, usted, entonces aclarar eso porque es un poco lo que piensa el personal y lo que piensa el valencianismo y se lo pregunta, porque esos jugadores no van convocados y a lo mejor la propiedad le dice que los ponga, si lo puede explicar. Bueno, es que son muchas preguntas. Me voy a… Entonces, vale, si no contesto a alguna de ellas me vuelves a preguntar. Yo me puedo sentir como cualquier persona, como cualquier persona a la que, bueno, pues se plantea una situación y luego se modifica. Es respetable y yo, por lo tanto, tengo que aceptar, como siempre he aceptado, las decisiones de la propiedad. Nosotros creíamos que, y desde el principio así lo hemos hecho, que necesitábamos un jugador, un centrocampista ofensivo polivalente que nos aumentara el potencial ofensivo del equipo y lo considerábamos como una necesidad. Esto no es un planteamiento inicial o que ha ido cambiando, perdón, esto no es un planteamiento que haya ido cambiando a través del tiempo, sino que ya se procede de final de la temporada pasada y en las previsiones que hacemos para esta. Entonces, desde el punto de vista, consideramos, por coherencia y porque así hemos venido manifestando, que era importante para el equipo traer un futbolista de estas características para aumentar el potencial. Vale, a partir de aquí, pues si se ha potenciado poco o mucho el equipo, bueno, nosotros queríamos potenciarlo para seguir creciendo igual, igual que lo quiere, creo que cualquier aficionado valencianista. Tenemos una dificultad importante, muy importante para acceder a ese cuarto puesto y es que equipos como Atleti Bilbao, Real Sociedad, Villarreal, Betis, que se han potenciado, pues ninguno de esos equipos juega competición europea. Nosotros esta temporada vamos a estar en cuatro competiciones. Yo tengo una plantilla muy buena de la que estoy orgulloso, orgullosísimo, orgullosísimo, pero desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista del área deportiva, es un poco corta. Y en cuanto a los fichajes que se han hecho, yo creo que han sido fichajes propuestos por el área deportiva y no fichados por el entrenador, pero es que, os sigo manifestando, aquí no es que si este futbolista triunfa, lo ficha el entrenador o lo ficha otra persona, y si este futbolista no triunfa, lo ficha el entrenador o lo ficha otra persona. El Valencia ficha y ficha de acuerdo a diferentes estrategias. Pueden haberse hecho en unas fechas determinadas fichajes acertados, pueden haberse en otras fechas hecho fichajes, que también erróneos, pero afortunadamente, afortunadísimamente, creo que hemos acertado en este proceso, que llevamos aquí muchísimo más, que hemos fallado, y hay otros fichajes que son estrategias de mercado. Entonces, todos estos jugadores que acabas de comentar, pues se consideran como unas estrategias de mercado, o futbolistas jóvenes que se les prevé un futuro. Y repito, todo basado en algo elemental. Marcelino, siempre, no lo digo ahora, Marcelino no ficha, Marcelino opina. Y todos en el área deportiva llegamos a un consenso, y desde ese consenso se transmite. Y luego se aprueba o no se aprueba. Esta es la forma que hemos tenido en Valencia de funcionamiento desde nuestra llegada. Entonces, este tipo de jugadores, o estos, perdón, estos futbolistas, saben su situación. La saben. Todos ellos tienen oportunidad de salir. Todos. A partir de aquí, pues, además, sin quedar perjudicados económicamente. Para mí, también, su, digamos, decisión final es una prueba de su mentalidad. Y una vez que saben que van a tener pocas participaciones aquí, que pueden jugar en otros equipos, sin salir perjudicados desde el punto de vista económico, pues también, si al final deciden no salir, yo creo que, en cierta medida, refuerza mi decisión. Es decir, la mentalidad no es la adecuada para competir en un equipo como el Valencia. Hola, míster. Buenas, Víctor. VCF Media Radio en directo. Mañana volvemos a casa, a Mestalla. Primer partido después de ese empate frente a la Real Sociedad. Supongo que con muchas ganas de conseguir esa primera victoria de la temporada ya, como ha visto, a la plantilla. ¿Y qué tipo de encuentro espera mañana? Vale, mira, me alegro que me hayas hecho esta pregunta, porque ya os iba a decir yo que creo que el tema del mercado está todo dicho, todo dicho. El próximo día 2 sabremos cómo queda absolutamente definida la plantilla del Valencia y que lo que nos interesa, lo que realmente nos interesa a todos, a todos, es el partido de mañana. Nos interesa ganarlo, nos interesa dar una satisfacción a nuestro público, nos interesa centrarnos solamente en el fútbol, solamente. Y mañana tenemos la oportunidad, ha pasado dos jornadas, no hemos ganado, venimos de no hacer un partido bueno en Vigo y perdimos un partido prácticamente, o empatamos un partido que teníamos ganado contra la Real y ahora queremos ganar a Mallorca. Nos vamos a enfrentar a un equipo que viene en una dinámica ganadora, un equipo que ha ascendido de forma consecutiva de segunda B a segunda A y de segunda A a primera, con lo difícil que eso es, que ha ganado un partido pasando, creo que siendo superior al Eibar, que jugó un partido contra la Real Sociedad en Casa, donde estuvo también muy, muy, muy igualado. Y a partir de aquí, pues, jugamos contra un equipo que esperamos con un sistema de juego claro, con un modelo de juego claro, replegado, que nos va a jugar directo, que juega bien segunda jugada, que hace muy buenas transiciones ofensivas, que defiende con mucha intensidad y mucha solidaridad y que nos va a costar mucho. Además, jugamos a las cinco de la tarde, donde, bueno, pues, va a hacer muchísimo calor, posiblemente el ritmo de partido sea más bajo que si jugáramos en un horario o en otro horario. Bueno, todo son dificultades, pero también nosotros el Valencia tiene que vencerlas y mañana, pues, tener cuatro puntos en la clasificación. Precisamente, por esa dificultad que comenta, en base a todo ello, ¿qué le diría a la afición de la importancia de conseguir esa primera victoria para irnos al parón con tres puntos, con ese buen sabor de boca, importante, como ya se vio en el pasado curso, el apoyo de un estar en la primera jornada superó a los 42.000 espectadores? Bueno, pues, a la afición le pedimos apoyo. Le pediremos apoyo porque nadie pensamos que va a ser un partido sencillo, porque venimos de una temporada o una pretemporada un poco atípica y con dificultades, y definitivamente necesitamos ganar el primer partido de liga. Es en la jornada tres, jugamos ante nuestra afición, vamos a hacer todo lo posible por ganar, queremos ser un equipo competitivo, reconocible y ganador. Hola, míster. Nacho Sánchez para las... Le hago dos preguntas. La primera, a nivel de vestuario, ¿cómo se gestiona la situación en la que está el equipo? En el sentido de que quedan muchos puntos aún por jugarse, pero sí que es cierto que marcharse al parón sin haber logrado una victoria sería algo peligroso. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Dándole más relevancia de la que tiene al partido o enfocándolo como un partido más? Y luego la segunda, que quizá le guste menos, ¿usted firma quedarse con esta plantilla el día 2 de septiembre? Que, como ha dicho, quizá es un poco corta, pero con Rodrigo Moreno dentro de ella. Nosotros, acabas de hacerme una pregunta en el supuesto de que no ganemos. Y entonces, como ese supuesto no lo contemplamos, pues entonces no te puedo responder. Nosotros solo contemplamos la victoria, no contemplamos en este partido y en cualquiera juguemos contra quien juguemos. Por lo tanto, centrar la atención, saber de la dificultad, ganar el partido. Es importante. No decisivo y no tenemos que afrontarlo tan poco como si fuera una final, porque no es lo lógico en el partido 3 jugar finales, pero nos interesa ganar, queremos ganar por nosotros, por los jugadores, por la afición, por todos. Bueno, y a partir de aquí, pues ya veremos cómo queda la plantilla. Creo que cuando quede la plantilla confeccionada podremos hacer un análisis más detallado de si hemos quedado más o menos potenciados. Y, por lo tanto, pues bueno, independientemente de todo eso, repito, ya lo he dicho anteriormente, tengo una plantilla extraordinaria de la que me siento orgullosísimo de entrenar. Quizás para cuatro competiciones, vuelvo a insistir, porque me reitero en lo de antes, un poco corta, pero estoy francamente satisfecho. Y, bueno, pues el día dos veremos cómo definitivamente queda conformada. Muy bien, muchas gracias a todos. Dos últimas preguntas. Pedimos el turno antes, por favor. Hola de nuevo. Me gustaría saber si, con todo lo que ha pasado este verano, su ilusión en este proyecto está intacta. Gracias. Sí, mi ilusión está intacta. Está intacta. Os dije siempre, para mí es un reto muy bonito, ilusionante, entrenar al Valencia cada día. Y luego, pues tengo la grandísima suerte, que es lo que me ayuda muchísimo, que tengo una plantilla muy buena. Tengo una plantilla muy buena en el aspecto futbolístico y tengo una plantilla muy buena en el aspecto humano. Entonces, el día a día, el día a día, pues para mí resulta atractivo y a la vez, pues ilusionante. Y eso es lo que me lleva. Bueno, todos queremos crecer. Todos queremos crecer. Y creo que el equipo viene en una dinámica de crecimiento. Entonces, pues bueno, intentaremos aprovechar esa dinámica, a pesar de esta pretemporada que, bueno, pues preveíamos que fuera un poquito todo más de otra manera, digamos. ¿Esta pregunta, por favor? Varios veces que la plantilla para usted es un poco corta. ¿Quedan dos días y medio para que se acabe del mercado de fichajes? Entonces, la gente se pregunta, ¿va a llegar alguien? Nos lo preguntan, ¿va a llegar alguien? Le preguntamos al entrenador de Valencia. ¿Usted cree que va a llegar alguien, además del lateral derecho, en esa posición en la que Rafinha no será? Pero, ¿cree que va a llegar, además del lateral derecho, algo más, ofensivamente? Indistintamente de lo de Rodrigo. ¿Llegará alguien más? ¿Tiene esa confianza usted? ¿Espera? Porque creo que le he entendido que a usted le gustaría que viniera alguien más. Ya, bueno, pero ya sabéis, yo suelo ser coherente. Intento siempre ser coherente. Y esto es lo que he mantenido a lo largo de toda la pretemporada. No he ido cambiando de opinión ni dando versiones diferentes. Si creo que va a venir o no, no sabría decirte. Yo creo que, bueno, pues un lateral derecho lo necesitamos. El resto, pues bueno, hay una situación de incertidumbre respecto a un futbolista, si se va a estar o no va a estar. Que no depende desde el punto de vista deportivo, como también es lógico. Y ya veremos. No tengo ahora mismo respuesta a la pregunta que me haces. Muy bien. Muchas gracias a todos, como siempre. Buenas tardes. Gracias. Gracias.